Hoy quiero dejarte algunos trajes de baños con estilos tropicales que hemos coleccionado. Este contenido solo son parte de mis ideas, y por el momento solo he pedido algunas muestras desde Brasil. Espero tener en unos días estos trajes de baños para estarlos mostrando y poder vender estilos similares, pero por el momento solo son una muestra por adelante. Espero que te gusten, y me gustaría que me dejes tus comentarios sobre cuál de estos trajes de baño te gustó más. En lo personal, fueron prendas que me gustaron mucho, espero tenerlos pronto para poder comparar los estilos. Bien, esto fue todo por hoy, besitos y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!